A ver Oye ¿Un cueso de qué? ¿Y qué? ¿Está mal o bien? ¿Se gusta? Pura emoción y muchas lágrimas en redes sociales provocó una joven quien con las cosas de un trabajo práctico le pidió a sus abuelos que escribieran sus nombres en una hoja La verdad detrás de la pequeña mentira fue que Agustina lo quería para tatuárselo en su piel Acordate, tu nombre acá Nombre de mí Es para la facultad Es que ponen enana Nombre de mí No, no, como quieras Tu nombre, tu apellido Y acá 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 tienes que poner tu nombre Primero poné tu nombre, a ver Solo se lo viene más La reacción de los abuelos fue tan emotiva que emocionaron los usuarios de las redes sociales Su reacción me la guardo para siempre expresó la mujer En la primera parte del video Agustina le dijo a su abuelo que escribiera de puño y letra su nombre Después del hombre fue el turno de la abuela quien hizo exactamente lo mismo Al otro día la joven volvió a casa y le mostró la verdadera razón por la que le había pedido el favor Al ser un momento tan importante para ella decidió grabar la reacción y compartirla en sus redes ¿Tú te acordás que me hiciste esto para la facultad? Muchas personas que se emocionaron junto a Agustina al conocer su historia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.